Ya han bailado las parejas, comienza la salvación del jurado. Dos parejas van a salvar y las otras dos directo al teléfono. Una ya está confirmada, Sol Pérez en el teléfono. Damián García, serio, no le queda otra opción. Condenado por Sol Pérez, va el teléfono. La primera pareja elegida por el jurado para meterse entre las siete mejores es la pareja B. Jimena Baró. ¡Jimena Baró! La última pareja salvada esta noche es la pareja de... Serrano y Morandi. ¡Eh, Julián Serrano, Sol Pimorandi! Mary se fue recién por acá. Sí. Triste, como abatida, que no lo puede creer. Yo tampoco lo puedo creer, ¿eh? Cambiamos un montón de cosas para el duelo, un montón de cosas. Y cuando, no sé, cuando terminó la coreo, yo no me sentí bien con la respuesta. Estuvo perfecta, correcta. Más que aprobado. Más que aprobado. Señoras y señores, ustedes deciden que están entre los siete mejores de él bailando. ¡María de un cerro, Facu Pase! Sol, el resultado evitable se podía evitar. Si Sol venía, finalmente no vino y el resultado es este. A ver, lo que hubiese pasado si Sol venía es un incierto, no sabemos. Probablemente hubiese sido la misma definición, hay que ver quién ganaba el teléfono. Sin estar sola acá, en el momento en que ella me dijo que no venía, yo sabía que este era el resultado. Yo estaba ella en la semana, yo estaba sacando este episodio puntual de la conducción del evento. Estaba desganada, estaba desmotivada, no quería saber más nada. Me pasa que yo hace 20, 25 días que vivía abocada para el homenaje a Frida. No estuve tan atenta a su estado. Realmente, si ella estaba cansada o no, realmente no le presté atención a su estado. ¿Y ahora qué te decía por WhatsApp? Digo, faltando media hora para que se resuelva todo. No, y estaba cuando enciende el programa yo no le escribí. ¿Te hubo un mensaje, algo? Digo, estaba preocupada por esto. Cuando estábamos en el último corte le mandé, y amiga, ¿cómo va todo eso? Acabo de terminar. Digo, ¿y venís? Y me dice, no llego. Acabá de bajar, me acabo de bajar. Y nada más, Sol, es fuerza, vamos, hago campaña en redes sociales. No, campaña. ¿Sabés que en Twitter no hizo campaña? Al revés decía, como que no hagan nada los fans. Bueno, entonces ahí tenés una respuesta de cómo se sentía con el programa entonces. Claramente no quería que hicieran nada. ¿Cómo sentís que está sola en su casa ahora? Siento que, creo que debe estar más relajada. Buenas tardes, bienvenidos a Especialistas del Show. Primero felicitar a Meri, que fue la elegida del público. ¡Bravo, Meri! Con casi un 70 y pico por ciento, una cifra de las más altas del año. Gracias. A Merita, felicitarte. Y bueno, vamos a hablar también de cómo fue el desarrollo, cómo llegaste a tu triunfo. Ok, qué difícil teniendo a mi compañía también, Sol, ¿no? Claro, porque es una alegría por un lado y por otro lado una tristeza porque una gran participante de Sol donde quedaste en el ojo de la tormenta por tu ausencia. ¿Qué reflexión hacés después de lo que pasó? Nada, la verdad es que nada, que era una decisión tomada, que es mentira, yo no hice campaña pero porque venía no haciendo campaña, no es que venía pidiendo votos. Ya la sentencia anterior no había pedido votos, no es que en esta no pedí votos y nunca dije a mis fans que no hagan nada. Siempre dejé que hagan lo que ellos tengan ganas de hacer y lo que ellos sintieran. Bueno, pero la figura acompaña, arenga para que el fanático se cope. ¿Te querías ir Sol? No, 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 tal vez sí antes cuando tomé la decisión de renunciar, que lo hablamos acá, sí, en ese momento tenía muchas ganas de irme. Después fue como que dejé que las cosas vayan pasando y también creo que yo necesitaba dejar que las cosas vayan pasando a poco, sin tomar ninguna decisión. Pero sentiste desilusión por algo, algo que te sentiste realmente para que bajes, porque no sos una mina de bajar la guardia. Y acá siento como que bajaste, por lo menos en el programa bajaste la guardia, dijiste, bueno, ya está. Hay algo que realmente a partir de ese momento, como dijiste, quiero renunciar. Pasaron varias cosas que vos te empezaste a sentir cada vez más mal. No, no, la verdad es que no, yo no estaba mal con el programa, o sea, estaba pasando bien en cuanto a la preocupación. En cuanto a Marcelo, no, no, es que yo, bueno, estaba sufriendo un montón. Sí, en el momento de que se metieron con mi familia, yo le dije que la había pasado mal y que había decidido irme. Después, bueno, decidí quedarme, pero como te digo, no había tomado la decisión como de, bueno, listo, dejo que las cosas vayan pasando a poco. Y tal vez no, no incentivar tanto, ni pedir votos, ni... Y en este momento que había dicho, bueno, che, me salió esto, me parece que es una gran posibilidad para mí. Y decido hacerlo que, obviamente que fue una decisión difícil de tomar y que me costó tomar la decisión. Porque todo el mundo piensa que, no sé, que a mí no me importaba el bailando. Bueno, de hecho, quedó para la fuera así. De hecho, Marcelo lo expresa ayer cuando presenta el programa. Que, bueno, que vos habías dejado de lado el programa donde trabajaste todo el año. Vos trabajaste en esta empresa de hace dos años y por una conducción de una noche dejaste plantado a un sueño, a un equipo, a un programa. Y eso lo expresó Marcelo al arranque del... No, al sueño no lo dejé plantado porque estábamos muy cerca de cumplirlo. Muy cerca, muy cerca. Yo ya había hablado con el sueño, el sueño sabía que yo no iba a ir. Esto lo sabía desde el viernes antes de bailar. El equipo también, ellos estaban de acuerdo con mi decisión. Yo les dije, chicos, para mí es algo muy importante hacerlo. Uno en la vida tiene que tomar decisiones. Me parece que tiene que ver con eso, con que a veces está bueno decidir y pensar qué es lo que a uno lo va a hacer feliz. Pero una semana de la final, ¿no? ¿Te da como esa cosita? ¿El año pasó hasta dónde llegaste? Hasta la semifinal, antes de la semifinal. Y bueno, ¿y por qué no seguiste? La semana que viene terminaba. Es que no, no pasa por decir, yo no necesito ganar un programa para alimentar mi ego. Pero eso yo ya lo dije. ¿Para qué venís al bailando entonces? ¿Para qué lo hiciste este año? Porque es un programa súper importante, ese programa hemos visto de la televisión. Pero viste que hay muchos que quieren seguir, Marcazoli se fue amargada, hay un montón de gente que quería llegar a la final. Bueno, porque hay gente que lo vive de otra manera. Yo el año pasado lo viví de esa forma. Y este año ya no está bastante. El año pasado sí lo viví de esa forma de que quiero estar, quiero estar, quiero estar. Y este año me pasaron un montón de cosas y me parece que tiene que ver con todas esas cosas que a uno le van pasando. Pero estarle querías estar. ¿Querías estar este año? Quería estar, obvio. No sé, pero estaba más desganada que el año pasado. No creo que las cosas que te... No, no desganada, sino que tal vez las cosas que... El año pasado eran todas flores, era una persona que recién surgía, o sea, que no me conocían, no esperaban nada de mí. Entonces fue como todo, che, qué bien la piba que no se esperaba nada, que esperábamos que no se pasara. Es divina, fresca. Nada, soy. Este año fue como más, bueno, ya estaba visto, volvimos con Fer, que era la misma pareja del año pasado. Después, bueno, fue lo de la lesión. Pasaron un montón de cosas, lesionados, agresiones, por así decirlo, que a mí no me gustaron, que no tienen que ver con Marcelo, con la producción. Reclamaste que te pidan perdón en Twitter. Yo dije, a mí nadie me pidió perdón y yo también me sentí mal por un montón de situaciones. ¿Por qué querías que te pidan perdón? No, no, no necesito que me pidan perdón, pero sí, sí, sentí que en un momento, cuando se metieron con mi familia, o cuando, no sé, dijeron un montón de cosas. Yo no sé si se metieron, le contestaron por ahí a tu mamá y a tu papá, que dijeron cosas. Bueno, pero ella lo siente así también. Sol, pero... Chicas, quiero ir al jurado, porque el jurado no se guardó nada por la ausencia de Sol, ¿eh? A mis compañeros es lo que decían. Después yo voy a decir mi parte también, dale. Sol Pérez, no se hizo presente, estuvo conduciendo el Martín Fierro. El Martín Fierro Digital, a Marcelo no le gustó nada, evidentemente. Ella lo contó hoy en Los Especialistas, que priorizó, porque ya su meta es ser conductora, entonces priorizó este trabajo que él le va bailando. Bienvenida, Sol Pérez. Muy buenas noches a todos, hola, Rico. Felicitaciones a todos los ternados, ya es un premiazo eso. Bueno, está bien, es decisión de ella y hay que ver qué piensa la gente ahora en el teléfono. Opino lo mismo que opiné cuando no estuvo el pollo. Se tienen que bancar ir al teléfono si no pueden estar presentes hoy acá. Pero viste lo que... No, a todos nos ofrecen trabajos, desfiles, conducciones, todo el año. Imagino que a vos te deben surgir conducciones en este horario, estos días. Obvio, recién Laurita me preguntaba, ¿cómo hiciste el día de los premios de Ciudad? Fui, lo pedí a hacer más temprano para poder llegar acá, vine así, hasta acá, llegué justo y bueno, y pude cumplir con las dos cosas. Pero salí con el tiempo justo de allá para llegar. ¿Te parece una actitud poco profesional de parte de Sol? No venía... No lo conozco trabajando. No, bueno, pero acá, digo, haber decidido no venía al bailando. Elegir otro trabajo, viste lo que dijo Marcelo, dijo, estos trabajos también lo consiguen por estar en la pista. Yo creo que cuando uno llega a la conducción de diferentes lugares, también llega por haber estado en otros también. Entonces, me parece que en este momento, y sobre todo teniendo un equipo en el medio, me parece que hubiera estado bueno que estuviera acá. Y después, lo relega. Obvio, al bailando le da mucho trabajo a mucha gente, una exposición que a veces no tienen. Algunos ya vienen como famosos al bailando y otros ganan fama acá. Bueno, Sol Pérez, ¿qué pasa que no se presentó? Sí, no. Eligió otro trabajo, eligió la conducción. Sol Pérez, con lo que te quejaste y no venís, me muero. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo ves esta actitud a nivel profesional, digamos? Es raro, es raro. Es raro. Por ejemplo, yo, en el bailando que bailé, con el Miernea No Vale, que me lo rescataron ustedes. Acaba de pasar algo grave en Ideas del Sur, sacó de accidental Florencia Peña en un ensayo. Me da mucha bronca haberme resbalado, haberme caído, no poder bailar. Lo primero que le dije al médico cuando vino fue, déjame bailar hoy a la noche. Yo no tendría que haber bailado el lunes. Y no tendría que haber bailado y no tendría que bailar mañana tampoco. Y yo la verdad que lo hice porque sabía o creí que no iba a tener reemplazo. Entonces mi pregunta es, ¿me tengo que quebrar el cuello? O sea, Miernea No Vale. Yo me fui del sanatorio que no me daban el alta para venir. No podía bailar, pero vine a bancar el teléfono, porque iba teléfono directo. Bueno, lo que dijo Sol Pérez es, su objetivo es ser, bueno, de hecho ya lo está haciendo es conductora. Entonces priorizó el trabajo de conductora de los Martín Fierro Digital a estar en la pista del Bailando. Habló con la gente del sueño y bueno, y lo dejó acá. Lo que pasa es que hay algo que más allá de Sol en general me parece que tiene que ver con la responsabilidad de lo que uno asume. Y eso habla de tus futuros contratos también. Digo, cuando vos sos una persona no cumplidora, eso es algo que no está muy bueno. Y sobre todo cuando ahora estás arrancando. Quizás un consejo que le daría es que sea un poco más responsable por una cuestión de que este es un programa muy grosso y que le abrió muchas puertas a ella. Entonces me parece que, nada, que terminar las, hay que terminar las cosas. Empezarlas y terminarlas. Bueno, estaba parte del jurado, falta la opinión de Laura y la mía, pero bueno, básicamente en lo general se dice que fuiste como irresponsable en no venir, descuidar este trabajo. Para mí irresponsable hubiese sido nunca avisar y no presentarme. Si yo lo avisé, lo avisé apenas me enteré, lo comuniqué, lo comunico, me parece que no tiene que ver con responsabilidad o no, tiene que ver con una elección y que si yo en ese momento estaba eligiendo, haciendo hacer a lo que tal vez me hace feliz y que es lo que yo tal vez me siento bien y lo que yo quiero y lo que, no sé. ¿Sabés lo que sería fuera un...? La verdad que más allá de que obviamente Showmatch es el programa más visto de la televisión desde todos los últimos años y que han pasado por esa pista, no solo figuras que se hicieron conocidas ahí, como capaz es tu caso, sino también figuras como Flor Peña, que ya era súper conocida en el momento. Ese show hace que todos los que pasamos por ahí entremos a cada casa en el interior del país, en todos nuestros países limítrofes, hablábamos de eso con Meriem, vas a Perú y sos como los Beatles, vas a Paraguay, vas a Bolivia, o sea, yo no sé más que nadie, trabajo todos los fines de semana en el interior. Por eso, ahí yo voy, ¿no sentís que en agradecimiento? Por eso, ¿eso no sentís que es en agradecimiento también a Showmatch? Pero eso es lo que se ve. Nunca dije que yo no estaba agradecida del programa, yo estaría un millón, o sea, la gente piensa que yo me fui mal y que odio el programa. No, lo que se nota es una situación como por ahí que no te importó demasiado. Todos a esta altura del año tenemos muchos trabajos, muchos eventos y los vamos acomodando y por ahí te llaman para hacer un curro, como decimos nosotros, te pagan una fortuna y decís, uy, mirá, me la pierdo. Pero también uno la consigue porque está trabajando acá. Como que ya conseguiste lo que quería. No fue a recibir un premio súper importante de su carrera porque tenía jurado. Y mirá que un hace es importantísimo. Bueno, pero a ver, si a mí me nominaban solamente y tenía que recibir el puntaje, seguramente no iba. Pero para mí una conducción sí es importante. Más que el bailando. No pasa porque es más que una cosa u otra. Sí, estoy en un programa y me llaman ahora. Para mí no pasa por eso, no pasa por lo económico, no pasa porque es más importante, pasa por lo que uno siente hacer en ese momento. Sol, por lo saber que se ve, pero es una cosa que se ve que no hay compromiso. Yo hoy soy panelista de este programa y a la mañana. Si a mí me llaman para conducir un desfile a la mañana o a esta hora un curro, por más que me paguen el triple de sueldo que van en un mes, tengo que decir que no porque firmé un contrato y mi responsabilidad es cumplir acá y no subir una fotito al Instagram diciendo, hoy conduje para marca de shopping. Pero a ver, no, no. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? A ver, yo lo puede decir la gente el bailando. Que lo mismo le pasó al Pollo Álvarez, tenés un programa, andáte. Pero para Solito, no pensás que te podés llegar a arrepentir en algún momento porque a mí particularmente, o sea, gracias a Dios y a la oportunidad que me dio Marcelo, y no lo quiero decir de Olfa, el comentario que estoy haciendo, que estoy conduciendo ahora, me llamaron por un montón de conducciones y hay muchas que tuve que decir que no, pero porque hoy mi prioridad es Showmatch y es este programa y porque siento que gracias a todo esto me surgen un montón de cosas. Pero a mí me llaman para, chicos, a mí me llaman para hacer conducción de otros eventos. Yo digo que no es la conducción de un Martín Fierro. O sea, para mí es súper importante hacer la conducción de un Martín Fierro. No es la conducción de un de fondo. ¿Pero no crees que esa posibilidad la podés tener también? No importa, es un Martín Fierro. ¿Sabés lo que se ve? La luz era marginal, te digo. No, perdón. Lo que están haciendo es horrible porque el Martín Fierro, el día de mañana, los Martín Fierro Digital pueden llegar a ser más importantes como vienen los medios digitales. Y para el día de mañana lo será. No, de cualquier cosa. Y bueno, yo puedo decir, yo condujo un Martín Fierro Digital. Yo gané en el programa, no los conocí. ¿Sabés lo que se ve afuera? Que vos estás enojada con el programa. Sí. Por la manera, pero pará, por la manera en que vos se encaraste. Porque vos siempre hablás de que sos muy responsable con todos tus trabajos que se ve que sos responsable. Ay, ya le enojó la crítica. Pero nunca dejaste ni online ni la radio por nada del bailando porque dijiste que eran trabajos que habías tomado antes que Showmatch. Y ahora que estás embarcada en Showmatch, que estás por un sueño, bailando, llegando ya casi a las finales, a las semias de las finales, abandonarlo en la etapa. ¿Sabes? Las veces que yo no me venía a bailar acá, tengo que dejar de ir a Show Attack, que es la radio. Y la radio me lo permite. Entonces, me parece que uno siempre termina como tironeando de los programas. Pero el discurso que tuviste ayer. Yo me quedaba acá a bailar. Yo me quedaba a bailar acá. Y al otro día, online, no iba de la mejor manera a grabarlo a la mañana. Y tranquilamente yo me podía decir, no, Sol, mirá, esto es lo que cerraste primero. No podés venir dormida, cuasi dormida, a hacer un programa. Y está bien y se los tenía que entender. O Show Attack, por ejemplo, que es el programa de la radio, decirme, no, mirá, no podés faltar nunca. Porque esto lo tenía cerrado antes de bailando. Uno va tirando un poco de todo. Porque ellos me entienden, porque ellos me acompañan en el crecimiento. Me parece que tiene que ver por ahí. Yo no estoy enojada con el bailando. Estaría un millón de años en el bailando. O sea, no es que digo, no estaría nunca más. Me parece un programa pedorro. No, chicos, jamás en la vida. Pero dijiste que se cerró un ciclo. A ver. No, creo que tiene que ver con lo que yo quise expresarme, que tal vez me expresé mal, con lo de los ciclos. Es que uno va queriendo cosas en su vida. Tal vez mi objetivo el año pasado era, yo quiero ganar el bailando, quiero ganar el bailando. Y este año, tal vez yo no necesito alimentar mi ego con ganar el bailando. Tal vez mi paso por el bailando y mi esfuerzo por el bailando. Pasaba más este año por quiero cumplir el sueño. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Esté o no esté adentro el bailando? Me parece que uno va teniendo como objetivos distintos y en distintos momentos. En ese momento me agarraba el año pasado con otra cosa, con encarar el bailando desde otro lado. Otra misión. Me agarró, me agarró, encarar el bailando desde un lado, desde un lugar tal vez diferente. Bien, vamos a hacer una pequeña recomendación, por favor. Situaciones cotidianas como el estrés o el exceso de comida pueden producirte dolor de panza. Para eso te recomendamos Buscapina. Buscapina. Mirá. El dolor de panza puede ser molesto, aunque no sea tan intenso. Esta sensación de puntadas a veces puede ser bastante fuerte. Buscapina alivia toda intensidad de dolor de panza comenzando a actuar desde los 15 minutos. Alivia el dolor de panza con Buscapina. Bien, todos los que están muy enojados, además de los miembros del jurado, la empresa en general son los compañeros, los que siguen en carrera, los que siguen en el certamen, están enojados por la ausencia tuya. Solo escucharlos atentamente. Tendrán que estar felices, uno menos. Escucharlos atentamente. ¿Te das cuenta? Vamos a ver. Sofi, bailaste el duelo. Quien no vino hoy es Sol Pérez. Decidió no venir. Una de estas parejas, lamentablemente, hoy deja el certamen. Sol Pérez, Damián García. Lamentablemente está solo Damián García. Sol Pérez decidió no venir al duelo. Va directamente al teléfono. Tenía otro compromiso, que es estar en los Martín Fierro digitales. La verdad que me sorprende, a mí realmente me sorprende, pero bueno, dice que todo cumplió un ciclo. Aparentemente el de ella, según ella, estaba cumplido acá. Está solo su bailarín. Fijate al lado de Facu Macei, Damián García. No vino Sol Pérez. Faltó al duelo. Yo creo que cuando uno llega a la conducción de diferentes lugares, también llega por haber estado en otros también. Entonces, me parece que en este momento, y sobre todo teniendo un equipo en el medio, me parece que hubiera estado bueno que estuviera acá. No, no vino, pero bueno, tenía otro compromiso. En ese evento vos estabas nominada. Sí, ¿alguien sabe si quedé o algo? Sin embargo, viniste. Ya me voy a enterar. Después le pregunto a Sol Pérez si me nombro. Hagame cuenta que el compromiso era la conducción, al igual que Sol Pérez. O sea, estás en la misma situación que Sol Pérez. ¿Vos qué hacés? No, no, yo por mi equipo lo bailo. Vengo acá y hago el duelo, obviamente. Son ensayos que se pierden, es todo. Posiblemente una última gala para acá, porque los cuatro nos podemos ir hoy. Y terminar así un cierre y un laburo, creo que no está bueno. Contó como que cumplí un ciclo, como que llegó un momento del certamen que ya está, para ella. Y yo no voy a decir que cumplimos un ciclo hasta que no lo cumplamos realmente. Sé que es un momento complicado, pero me parece que cualquiera, a ver, para mí, no haber venido. Hay dado debajo show, fechas o eventos, porque tengo que ensayar. No voy a venir al programa. No es tu trabajo, o sea, te pagan por eso. A vos nada te hace faltar. No, no, es que si te comprometes, o sea, si te comprometes con alguien y tenés un trabajo, tenés que cumplir los horarios. No es que podés faltar al trabajo cuando te pintan. Supongamos que vas al teléfono vos con Sol Pérez. Sí. Y Sol te saca, sin estar acá presente. Y no vino Sol Pérez. ¿Es justo esto? A mí me causaría, no sé, sería raro. Yo me daría gracia, digamos. Tipo, los chicos de redes que en tanto inflaron los saca Sol Pérez, sin estar, sería dale, bueno, colmo, no sé. Estará muy segura de ella en el teléfono. Yo me muero, yo estoy con pañal en el duelo, olvídate. No, pero y ahora, sacando un poco la confianza en uno mismo, digo, es un trabajo. ¿Vos qué hacés? Te repartís los tiempos, hablás todo. Porque puede, y si su equipo la deja, me parece que ya está resuelto. A Marcelo igual me parece que no le cayó muy bien por lo que dijo. Ya hay teléfono, y vas vos con Sol Pérez, y no está Sol Pérez, y te saca ella. ¿Qué pasa? La mato. Es un garrón que nos ha venido, la verdad. También entiendo que tenía otra prioridad, que quizás era como su meta, ser conductora en los Martín Fierro, y es entendible. Si me preguntás a mí cómo me preguntaron, yo no hubiese faltado. Pero bueno, porque hay un equipo atrás, porque yo quiero ganar, porque estoy acá hace un montón, me estoy desforzando, y quiero llegar. Yo estoy consciente de a mí lo que me dio el bailando, y yo estoy agradecida. Entonces, yo sé que, ponerle que hoy sienta que, no, ¿para qué voy a estar el bailando? No importa, a mí me gusta, es la posibilidad que me dieron, es un programa muy visto, y es un programa donde yo aprendo. Y no, no faltaría. La verdad es eso. Bueno, en general, bueno, todos dijeron que no faltaría, me llama la atención el énfasis que pone tu compañera de elenco del verano, ¿no? Sí, tremendo. Nada, qué sé yo, a mí me parece que pasa por, que yo ya lo dije, pasa por cada uno, y por las elecciones que tiene cada uno, y por cómo elige vivirlo. Pero si hubiese sido el raro. Yo pensé que te pueda llegar a arrepentir, y que quizás esta posibilidad de conducir los Martín Fierro digital, la podías tener en otro momento, pero que esto es algo que por ahí no lo haces nunca más. No, qué sé yo, a mí me parece que tiene que ver con las ganas que tiene cada uno de hacer cada cosa. Yo puedo decir algo. No, porque abajo no es por ganas, cuando uno firma un contrato, y los productores acá no vienen los días que tienen ganas. Vienen todos los días, vengo todos los días, y vengo los días que tengo ganas, no vengo hoy con Julia. Pero cuando estás en el bailando ya te dicen que es el día que te denomina la sorpresa. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces en otros años del certamen que me he enojado, me he enojado con el chato, me he enojado con Marcelo, me he enojado, y no tengo problema de decirlo, porque de verdad, porque siento que hoy estoy sentado acá, estoy trabajando de vuelta en la compañía, es, onda, poder decir lo que te pasa. O sea, me parece que hay algo que a vos te pasó que no lo terminás como... No, yo ya sabe todo el mundo lo que me pasó. A mí no me gustaron ciertas reacciones y ciertas actitudes que tuvo, no sé, gente que estaba en el brazo. Pero eso le pasa a todo el mundo. A mí no me gustó, no, pero las agresiones que yo recibí no las recibía nadie. Pero es parte del juego. Yo te lo puedo asegurar. Es parte del juego. Bueno, no, es un juego que vos querés jugar o no querés jugar, entonces pasa por eso. Pero vos lo dijiste, el año pasado, la nena nueva, este año ya entraste en conflicto no pasa por las decisiones que toma cada uno. Es difícil que ellos opinen sin haber vivido las cosas que yo viví, entonces es muy fácil decir, yo no me voy a un ciclo cumplido y primero, que es tu primer año, no venís arrastrando dos años completos y un año lleno de agresiones donde yo me tuve que bancar hasta que me digan HDP, que me digan un montón de cosas. Bueno, pero es un enojo que tenés. Pero eso no fue el bailando. Aún una recomendación, chicos. Un buen regalo para estas fiestas Emporium de Sucosméticos. Sucosméticos, mirá. Sucosméticos presenta la mejor fragancia masculina para estas fiestas Emporium. Su salida, mandarina y pomelo, corazón de lavanda, pimienta, rosas y cilantro. Su fondo, sándalo, cedro y más. Emporium, exclusivo de Sucosméticos. Bueno, y con la eliminación de sol también se abrió otra ventana, que son los fandom, los fanáticos, porque Mary tuvo uno de los porcentajes más altos del año en cuanto a salvación y se reavivaron los fandom, porque cuando se viene el teléfono, quien sale a quebrar una lanza y a pedir ayuda es Lali Espósito con 10 millones de seguidores. Digo, me parece que ahora estamos jugando esta etapa muy final donde los fanáticos propios y de los allegados van a jugar un papel importantísimo, inclusive más que el baile, porque me parece que en este momento... Pero el Lali igual surgió media hora antes, ¿eh? Bueno, pero ahí se dio vuelta la votación, se dio vuelta la votación así, o sea, digo, y también va a pasar cuando, porque en un momento van a estar todos al teléfono, hay una instancia que después que ya quedan los finalistas van todos al teléfono y se van a juntar tus fanáticos más los de Lali, más los de la China, más los de Flor Vinia, por otro lado los de Mika Biciconte que son un batallón, más los de Laurita que socorren al otro, digo, me parece que este va a ser una final muy atípica donde los fandom van a tener mucho que ver, ayer quedó demostrado absolutamente, en el momento que Lali pone ese tweet en sus redes sociales, hizo así, explotó, te disparaste, o sea, digo, es un dato no menor que hablábamos con la producción a tener en cuenta, o sea, sí, estoy muy agradecida más allá de a Lali, digo, a los seguidores y a los fans que son tan fieles, no solamente los de Lali, sino también los de Flor Vinia, los de Viña, los tuyos también, que la verdad es que yo dije, cuando se habla de mafia, yo más que de mafia hablaría de amor y de compromiso, desde el momento que no se ven desde el cariño, desde el momento uno estuvieron comprometidos con el sueño, que al final estamos bailando por el sueño y lo más importante es poder cumplirlo. En el medio de todo esto, fandom, peleas, renuncian, habíamos dado la noticia del año que era la reconciliación entre nuestra amada Laurita y nuestra querida Soles Bandiño en un momento inolvidable, pero la reconciliación duró menos que un pancho, voy a decir otra cosa. Un perro, un perro, un perro, un perro, lo dijimos acá eso. Fue verdadera esa regla. Dice que te dice que eran dos falsas. Yo te lo dije y todos me dijeron no, no, no. Como no le creíamos, nuestros productores que son malísimos, le pusieron la cámara especial siguiendo a Laurita para que vean las reacciones de la cara de Laurita todo el tiempo y Bandiño apareció con la historia de un perro que terminó embarrando todo. Estuvo tan perfecta la ufa. Pero miren lo que pasó y tenemos las cámaras después, dale. Yo quiero saber una cosa, es un detalle igual, quiero saber si hay una perrita chula se llama, no sé si la conoce. Le quedó de esa chula, es chula, hay una perrita, Nico tiene una perrita que se llama chula. Quiero saber si vive. Ah, murió. No, 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 no sabes, murió, no sabes si murió chula, no la he deportado. No quiero matar a chula, la verdad que capaz que la estoy matando. Pero Nico Cabré tiene alguna perrita? No, pero capaz está en algún lado, en algún refugio, no matemos a chula. ¿Usted nunca fue a la casa de Nico Cabré? Sí. Sí, pero no hay perros. En un refugio te mató, ¿no? En un refugio ya me deprimido. ¿Qué fue todo eso con Laurita de la perra Cabré? ¿Qué? No reales que me preguntaba eso. Me dio un poco de provocación al cuete, la verdad. Ahora que se habían amigado, que estaba todo bien, salís con la perra. ¿Eso te provoca a vos mala onda? No, qué sé yo, no. No lo hablé con Laurita, es mi opinión. Es tan insensible últimamente. Me lo tomo con humor, creo que no hay otra salida. Es con humor, es con humor. Imaginate que una perra hace 10 años, Laurita hace 10 días que sale con cara. Ay, es con humor, dale, ponele onda. De repente chula, no le gustó nada a ella. ¿Sabes que recién le dijo a Majo que no fue un chiste para ella? No lo tomo como con gracia. Bueno, no sé, chicos, era un chiste. Nada, ¿qué le voy a decir? Pregunta, fue espontáneo, salió ahí, al aire, dijiste, ah, me acordé del perro, chula. Porque en algún momento se me ocurrió, che, vivirá chula, mira, justo tengo un contacto para preguntar. Nada, pregunté, fue un chiste, estaba nerviosa yo también. Si cae mal, cae mal, si cae bien, buenísimo, tenemos buena onda. No sé, yo vengo acá con buena onda, la quiero pasar bien. Si lastimé a alguien con lo que dije, pido perdón. A mí me importa cuando, no sé, me peleo con un amigo, con un familiar, con alguien que realmente... Están amigadas, ya la abrazo hace menos de 48 horas. Es que jamás la tuve como enemiga, chicos, eso es lo que no entienden, es una compañía de trabajo, punto. ¿Qué es lo que dice ella? Como que lo pensaste, lo pensaste y lo dijiste. Yo no armo previas, chicos, se habrán dado cuenta porque a veces soy muy aburrida, muy aburrida. Nada, trato de no herir susceptibilidades, pero bueno, si herí alguna, pido perdón, no tengo ningún problema. Bueno, ahí pasaba algo, algunos tomaron provocación, otros por humor, le di vuelta por la perrita. Ahora te podemos mostrar a la hija de la perrita, que fue la que desata todo eso, porque es la que tiene en este momento sola y por ahí la perrita, le preguntaba ¿dónde está mi mamá? Como en el libro Disney. ¿Dónde está chula? ¿Dónde está mi mamá chula? ¿Dónde está mi mamá chula? Es una película de Disney. muy linda y todo. Esa es la hija de chula. Y si Laurita es celosa, como todos sabemos que es, no le va a gustar. A mí no me hubiese gustado. Exacto. No hubo que contestarle, claro, aparte no tenía nada que ver. No me hubiese gustado. Es igual que yo te salte acá con cualquier cosa o así. Yo no hubiera respondido si hubiese sido Laurita. Laurita no estaba preparada, ahora se va a preparar para la próxima, Fue gracioso igual, fue un chiste provocador. Todos nos quedamos diciendo ¿what? Y eso previa, corobar a Laurita. Bien, alguna recomendación. Personal y Fivertel te dan descuentos exclusivos para que renueves tu smartphone en estas fiestas. Personal y Fivertel, mirá. Con Personal y Fivertel tenés un descuento exclusivo para las fiestas. Llévate un Huawei P Smart a 15.499 pesos o un LG Q6 a 10.999 pesos. Aprovecharos en 12 cuotas sin interés. Personal. Hoy sigue el Chachapop que es dificilísimo. El Chachapop es muy difícil, El paso, Flavio, del Chachapop es difícil. Hay que tenerlo bien clara. Es una semana. Ay, Fandinho bailó en este sillón en el mío, así, así. Uy, uy. Muy buena Chachapop. Jimena Varón, Lourdes Sánchez, Julián y Sofía, Cintia y Gio. Baila, ¿só estás preparada para el Chachapop? No preparados. No te alcanzan los pañuelos para llorar. Estás pasando rico. No bailes Rosa María, por favor, versión Chacha. No, no. ¿Hubo silencio de radio? Nunca más la invitan, pobre, la invitan a mí. Pero aparte, Marcelo, Marcelo no ayudó mucho anoche. No, ella es de buena hora. Yo decía de mi casa, callate, callate. Le tiró tierra. Bien, hacemos otra cosa. Bueno, nos afamos por suerte. Sentir liquidez articular frecuentemente, el colágeno es la proteína más abundante en cártilagos, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25 perdés cada año un 1,5% y por eso sentís cada vez más molestias. Altros Top, el especialista, trae a la Argentina Altros Top Colágeno C más D. El primer sobrecito que ayuda a recuperar lo que tu cuerpo fue perdiendo, especialmente formulado para la formación, crecimiento y repasión del cartílago con colágeno y activo líquido suplementado con vitamina C y D. Altros Top Colágeno C más D no es un medicamento, es de origen natural y no contiene azúcar. Agregamos sobreporía a tu café o difusión preferida en tu desayuno y listo. Altros Top Colágeno C más D solamente en farmacias. Bueno, en un ratito te vamos a mostrar más cámaras que le hicimos a Laurita a la cámara privada viendo las caras que hacía cuando hablaba Fandinho y los comentarios que hacía. Y además te vamos a mostrar cuándo fue la reconciliación porque te lo contamos como un cimento. Pero te vamos a mostrar las imágenes porque hubo abrazos, hubo besos, Sonrisas. Falsa las dos. Todo falso. Y quedó todo documentado eso. Todo sonrisas de abrazos falsos. Ahora vamos a pasar eso y también tenemos un cruce, uno más entre Mika, Florbeña, que se dicen de todo. Y el padre está enfurecido de Mika Biciconte. No va a permitir que le digan a su familia con ventilleros. Quiero escuchar al padre de Biciconte. tomate un cafecito que después de esta pendiente corte va a ser todo eso. Dale. También en cajas de cuatro sobrecitos. Bueno, me tomo cinco segundos, diez segundos para mandarle un beso a mi mamá que cumpleaños hoy. Así que ahí está. Ete. Le mandamos un beso. Mika Biciconte. Está muy bien. Está viendo así que... Una reina. Besos a Ete. Así que es muy amiga de Flavio y quiere a Dionisio, quiere cuidar a Dionisio, a Carlos Paz ya le pidió. Me la llevo, me la llevo. No sé si viene a verme a mí con Nacha Mar de Plata, pero dijo que va a la casa de Flavio. Así está. Me muero. Feliz cumple para Ete. Le mandamos un beso enorme. Un beso en un ratito nos veremos. Y déjame aprovechar para mandarle un beso a Meme y a Mila que me están mirando. La estoy viendo muy poquito. Acaba de llegar de Madrid, Meme, así que... Sí. Besos a Mila. Así que besos, Milu. Después de mandar estos besos se terminó la paz, se terminó... Se destapó la olla, sería, porque nosotros creímos que la reconciliación entre Laura y Tefandini era verdad. Sí. Nosotros no lo creímos de verdad, ¿eh? Nosotros lo tenemos documentado así arrancada de la falsa reconciliación. ¿Quién va a creer? A ver, vamos a verlo. Vamos a analizar. A ver. A ver, vamos a ver. ¿Qué encuentro este? ¿O no? Me encantó que hayan podido presentarlo. Esta es la realidad. Esta es la verdad. Esta es la verdad de todo. Y para mí, hoy creo, fue el programa más lindo de Jomal. Y es eso, el amor une. El amor, la solidaridad, las necesidades del otro. No hay barreras para eso. Y creo que hoy todos nos sentimos unidos y es eso. Fue muy lindo. Y es eso. Y yo decía, y se los notaba ellos desde siempre. Y se los dije la otra vez porque uno lo ve tan comprometidos. Más allá de poder hablar de algo tan importante y tan... que no pasa en otro planeta. Pasa mil kilómetros acá. Ellos se iluminaron y trajeron, pero aparte, de una manera bella. No era hermoso lo que hicieron. Y esto nos tocó a todos. Nos barrió a todos. Nos pasó por arriba. El show a veces muestra otra cara que la confrontación, que la pelea, que la disputa, que son los dichos. Sin embargo, este abrazo de Resident muestra otra cara, otra unión, otro mensaje. Y bueno, es la vida también. Es así. Y yo creo que esto fue también real, algo muy energético para todos. Desde el primer ensayo, los chicos, los bailarines, cada uno que se sumaba a participar, estaba comprometido con el sueño. Y creo que hoy pasó eso también. Como que no hay barreras, no hay, si uno se llevaba mal, se contestó, lo que ya está. Creo que no sé, estamos como, hay cosas más importantes. O sea, la realidad de ellos es más importante. Quizás este abrazo es un antes y un después. El sueño tuyo funcionó quizás para que ustedes dos se conozcan de otra manera, se busquen de otra manera, se unan de una forma distinta. Hay otras realidades y creo que es superficial todo lo demás. O sea, cuando empiezas a... Es como un huevo, lo demás, tal cual, tal cual. Hay cosas más importantes. Otro abrazo entonces, que es lo mejor de hoy. Es que es el LL. Los protagonistas son ellos y lo que hicieron hoy y el mensaje que era. Me parece más allá de esta pavada. Son ellos lo que trajeron, lo que hicieron, sin dudas. Y bueno, di el sueño. Creo yo. Muy bien. Bueno, no duró. No duró poco. No sé si le pondría todo mentira, porque es la emoción de ese momento y la llevó al abrazo. Pero acá, Flavio fue el primero que dijo, por brujo, dijo, esto no es real. Vieron y... Dos falsas. Ahí también hay una relación porque Nico Villalba, que es el bailarín de Sole Fandinho, está en Sugar con Laurita. Entonces también, digo, ahí hay una relación entre ellos. Pero estuvieron enfrentados, ojo, porque se acuerdan del enfrentamiento que tuvieron que Nico le contestó muy mal y dijo, tomaste una clase, Laurita, nada más. De hecho, cuando Nico Villalba se le preguntó por Laurita, él dijo que no tenía mucho vínculo en la compañía. Nico Villalba es bravo, ¿eh? Ahora ojo porque puedo contar todo. Es bravo, ¿no le gusta algo? A mí me dejó colgado de una temporada. No seas malo. ¿Cuánto te dejaron colgado? Flavio, ¿no? Flavio, sos de 10 de los bailarines. ¿Vos sabés que pasa eso? Yo hago un contrato. No hables mal de ellos, pobre, que tienen que seguir trabajando. Ay, pobre nada, mi amor, porque yo también soy bailarín. Cuando un bailarín... Ahora sos empresario, no tengo lugar. Capita ahí. Lo lamento que lleguen a esfuerzo como yo. Yo jamás dejé colgado una temporada a nadie. Jamás. Pero es profesional, Nico. Jamás. La gran bailarín. Voy a quebrar una lanza, yo lo conozco a Flavio, que arrancó de menos uno, no de cero. O sea, y la peleó, iba con el bolsito, hacia la audición, hacia el transformismo a la noche. A mí Nito, a mí Nito me contrataba sin contrato, sin contrato y me llamaban otras compañías, me pagaban más y siempre que le había dado la palabra seguía con él. Pero después le robaste a los bailarines a Mora Godoy. ¿Pero qué tiene que ver esto con la pelea de la audita? Con la pelea de la audita yo creo que a veces también la emoción funciona como la borrachera, viste que la emoción. Andaba currando bailarines, Yo creo que algo de verdad hubo porque hubo mucha buena energía. Yo creo que Fandiño no estaba muy copada con la repetición. Y llegó. Porque fue Fandiño la que la fue a provocar. No, es la emoción que te lleva a eso es como la borrachera. La emoción es como la borrachera. Son dos cínicas. Te querés en el momento y después te olvidás y te olvidás. Chao. Chao. Esa reconciliación fue falla. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante en forma rápida los dolores producidos por la artritis? Tiene diclofenac potásico, poroso analgésico, antiinflamatorio, también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido. Artros Top T caliente hasta tres veces por día y para aplicar en la zona del dolor Artros Top Gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Encontrá Artros Top T caliente en todas las farmacias de Uruguay. Bien, hoy tenemos programa obviamente en vivo, sigue la ronda del Chacha. En vivo, no falta nada para que terminen. Ahora, ya los que se van a este ritmo y el próximo que sea el tango te querés matar porque te bajaste todo el certamen en el lujo. Nervios. Empecemos a decir quién se va. Nervios. Ahora, ustedes dicen que el Chacha es difícil, el tango también es difícil. Muy difícil. Estamos hablando de que el tango se baile este viernes, o sea, dos, tres días de ensayo. Esto viene divino, me encanta. ¿Que hoy abre Jimena Varón? Sí, obvio. Abre Jimena Varón. No por contrato. No por contrato. Y la niña Lourdes que va como segunda. Segunda. Por contrato también. Se va a pudrir todo. Llego, no dolerte, frío o caliente. El primer sobrecito individual para disolver como jugote, especialmente formulado para tratar de forma rápida todo tipo de dolores. No dolerte. Mirá. No dolerte contiene diclofenac sódico y paracetamol, dos poderosos analgésicos antiinflamatorios que calman tus dolores de verdad. Vienen dos presentaciones para disolver en agua caliente o fría. Empezando a actuar más rápido porque están disueltos antes de entrar a tu cuerpo. No dolerte. Y chau dolor. Este viernes vamos a tener los cuatro finalistas. Próximo lunes, primer semifinal. Martes, segunda semifinal. Y el jueves, la gran, gran final. La gran, gran final. Y termina, termina ahí. Distancia finales. Así que nada, toda la adrenalina, toda la emoción. Ha sido un certamen corto pero muy intenso. Muy intenso. Muy exitoso. A mí me gustó que fuera corto. Ha sido una experiencia súper buena. Un poco atacado para mí las dos chicas del jurado. Esta es mi opinión, me parece que todos los años que he estado, me parece que las jurado han sido los años más... Pero Laurita se la bancaron bien. Para mí se aprovecharon porque eran buenas, porque eran dos buenas personas. Se la bancaron muy bien. Es lo que pasa siempre. Le dieron para adelante. Nos vamos y esta noche en vivo programón, chicos. Programón de Show Match. Gracias por haber venido. Que no se corren. Que no se corren, chicos. Por favor, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!